Muy buenos días, excelencias, embajadores, distinguidos delegados, amigos, damas y caballeros. Para comenzar nuestras deliberaciones, les ruego tengan a bien colocar sus teléfonos celulares en modo silencio y apartarlos de los micrófonos cuando hagan uso de los mismos. Asimismo, quisiera solicitarles que tengan la amabilidad de hablar a un ritmo razonable para que los intérpretes puedan hacer bien su trabajo. En cuanto al punto 1 del orden del día, es para mí un placer declarar inaugurada la centésimo décima reunión del Consejo de la Organización Internacional de las Migraciones. Quisiera comenzar dándole la bienvenida a los embajadores y a los delegados que representan a los estados miembros de la OIM, así como a los estados observadores, a los representantes de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, al director general, a la directora general adjunta y a todos los miembros del personal de esta organización. Me complace confirmarles que todos los credenciales están en orden y sugiero que el Consejo tome nota de este hecho. Con esto cerramos el punto 1 del orden del día. Bajo el segundo punto del orden del día, me complace presentarles un breve informe. Permítanme, en primer lugar, expresar en nombre de mi país nuestro más profundo agradecimiento a todos los estados miembros de la OIM por la confianza que han depositado en nosotros eligiéndonos para fungir como miembros de la mesa del Consejo durante los tres últimos años, incluyendo a mi predecesor en el cargo. El ciclo que concluye hoy nos hace sentirnos orgullosos porque creemos que con nuestra labor hemos contribuido a la coordinación de las actividades del Consejo a través de nuestros esfuerzos mancomunados para fortalecer la función de la OIM de prestar asistencia a los estados y, sobre todo, servir a los migrantes que a menudo se encuentran en situaciones vulnerables. Siempre hemos creído que la labor de este Consejo reviste enorme importancia a la luz del hecho de que la migración sigue siendo una prioridad fundamental en la agenda internacional. Y, en este sentido, me complace informarles de que la creación de la Red de las Naciones Unidas para la Migración para apoyar la aplicación, el seguimiento y revisión, examen del Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada en la que la OIM ha sido designada para fungir como coordinadora y secretaria durante nuestra presidencia. Esto lo consideramos un gran logro. Asimismo, cabe señalar que la OIM ha iniciado una reforma interna de la gobernanza para que la organización se adapte a sus propósitos. Espero que el presidente o presidenta entrante y los miembros de la mesa fortalezcan aún más el papel de la OIM en la aplicación del plan estratégico de la OIM y el plan del Pacto Mundial para la Migración para asegurarnos de que la migración siga siendo segura, regulada y ordenada. Por último, quisiera decir que fue para mí un honor y un privilegio que se me concediera la oportunidad de fungir como presidente de este augusto órgano y permítame transmitirles mi más profundo agradecimiento a los miembros de la mesa, el director general y la directora general adjunta así como a todo el personal de la OIM por haber hecho gala de una enorme capacidad de cooperación y por todo el apoyo que me han prestado durante mi presidencia. Asimismo, quisiera desear toda suerte de éxitos a mi sucesor en este cargo y les garantizo a la mesa mi pleno apoyo en el cumplimiento de sus funciones dentro de su mandato. Muchísimas gracias. Ahora les ofrezco el uso de la palabra para escuchar sus observaciones o preguntas si las hubiere. si el director general desea intervenir. Presidente, distinguidos delegados, intervengo meramente para expresar en nombre de la administración de la OIM nuestro más profundo agradecimiento por el papel que usted ha desempeñado presidiendo este Consejo. Tuvimos un año muy ocupado y siempre hemos gozado de su apoyo, de su implicación y la participación de la mesa del Consejo trabajando de forma mancomunada para consolidar el papel de la OIM en la agenda general de la migración. Frente al Consejo quisiera expresarle mi agradecimiento personal por su compromiso y su implicación y celebramos poder continuar contando con su apoyo como representante de Etiopía. Gracias. Muchas gracias director general por sus amables palabras y ahora procederemos a la elección de los miembros de la mesa. Primero invito al Consejo a designar un candidato para ocupar el cargo de presidente del Consejo y por consiguiente quisiera llamar a Verónica Barth representante permanente de Suecia. Su excelencia tiene la palabra. Gracias presidente. Yo tengo el honor de designar a mi colega el embajador Morstan Jaspenson representante permanente ante Naciones Unidas en Ginebra como presidente del Consejo de la Mesa del Consejo de la OIM. Este embajador aporta a la Mesa 25 años de experiencia como diplomático y mucho conocimiento sobre las cuestiones relativas al desarrollo y cuestiones multilaterales. Fungió como subsecretario del Desarrollo Mundial y Cooperación en Danida organización danesa y ante las Naciones Unidas representando a Dinamarca en Nueva York. También ha sido embajador de Dinamarca en Nepal. Además tiene una dilatada experiencia trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores danés en China y sobre cuestiones relativas a África. Ha sido el embajador Jasperson el primer vicepresidente del Consejo en los últimos 12 meses y ha fungido y nos ha servido a todos. Muy bien. Estoy plenamente convencida de que el embajador Jasperson está en plena capacidad para asumir el cargo de la presidencia y será un gran activo muy positivo para la mesa y para los Estados miembros. Gracias. Gracias su excelencia por su designación y ahora le concedo la palabra a su excelencia a Khalil Raham al-Harmid representante permanente de Pakistán. Excelencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias distinguido presidente. Me es muy grato secundar la nominación para la candidatura del cargo de presidente que acaba de presentar mi distinguida colega la embajadora de Suecia. Como ella misma ha señalado el embajador Jasperson va a aportar al Consejo una delatada experiencia y una brillante orientación que va a fortalecer el papel de este Consejo. El embajador Jasperson conoce muy bien a la OIME y toda la labor de la mesa del Consejo como ha señalado mi colega la embajadora de Suecia y esto lo hace lo convierte en la persona adecuada para liderar nuestra labor y dirigir nuestros quehaceres en el próximo año. Muchas gracias por secundar esta nominación y ahora quisiera solicitar al Consejo si así lo desea que elija que designe al embajador Jasperson representante permanente de Dinamarca como presidente de este Consejo. Veo que no hay objeción alguna queda así decidido. Lo declaro presidente electo. Y ahora quisiera invitar al nuevo presidente al embajador Jasperson a que ocupe su lugar en el podio. Bueno, vamos a ver Gracias. Gracias a todos por haberme elegido. Gracias al embajador Kochu por su excelente cooperación durante el último año. Y ahora vamos a proceder a elegir al resto de los miembros de la mesa del Consejo. Por tanto, invito al Consejo a proceder con la elección de un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente y un relator. Bueno, quisiera conceder la palabra a su excelencia el señor Ricardo González Arenas, representante permanente de Uruguay, a que proceda con la nominación. Su excelencia tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Tengo el honor de hacer uso de la palabra para nominar al embajador Evan García, representante permanente de Filipinas ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, como primer vicepresidente de la mesa del Consejo para el periodo 2019-2020. Su vasta experiencia de más de 30 años de oficio diplomático, su trayectoria en asuntos regionales y multilaterales, su experiencia en temas migratorios y su desempeño como segundo vicepresidente de la mesa del Consejo en los últimos 12 meses, son la mejor referencia sobre el aporte que el embajador García sin duda va a realizar a los trabajos de este órgano. Bueno, asimismo, señor Presidente, me complace nominar a la embajadora Socorro Flores Liera, representante permanente de México ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, para el cargo de segunda vicepresidenta de la mesa para el mismo periodo. La embajadora Flores Liera cuenta con una larga y muy rica experiencia en asuntos multilaterales y regionales, habiéndose desempeñado a lo largo de su carrera en numerosas posiciones encomendadas por su Cancillería, tanto en capital como en el exterior, cuenta además con una amplia participación en negociaciones de instrumentos internacionales en el ámbito del derecho internacional, y a su vez ha ejercido exitosamente el cargo de relatora de la mesa durante el último año. En consecuencia, estimamos que la embajadora Flores Liera posee sobradas condiciones para contribuir desde la mesa, al éxito de las actividades que desarrollaremos en el seno de este Consejo. Y por último, tengo el honor de nominar al embajador Lanzana Allison Berie, representante permanente de Sierra Leona, para desempeñar el cargo de relator. El embajador Berie cuenta con una sólida formación y una amplia experiencia en el ámbito multilateral, con lo cual su participación sin duda va a significar un valioso aporte para el desempeño de la mesa. Señor Presidente, tenemos entonces la convicción de que los tres distinguidos colegas embajadores aquí propuestos poseen el perfil adecuado y la experiencia suficiente para desempeñar los cargos propuestos en el correr de un año que será muy relevante para el futuro de la OIM y la gobernanza de la migración internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por las candidaturas. Tiene ahora la palabra el representante permanente de Namibia para hacer uso de la palabra. Por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Quisiera felicitarle por su elección a la presencia del Consejo. Tengo el honor de apoyar las candidaturas que acaba de presentar mi distinguido colega, el embajador y representante permanente de Uruguay, la excedencia Evana García, representante permanente de Filipinas como vicepresidente de la mesa, su excedencia la embajadora Socorro Flores Liera, representante permanente de México como segunda vicepresidenta del Consejo, y su excedencia el embajador Alison Berry, representante permanente de Sierra Leona como relator. Su excedencia el embajador de Uruguay ha recalcado la experiencia y el recorrido profesional de los candidatos y no me cabe la menor duda de que estarán en condiciones de apoyar a la mesa del Consejo con su experiencia y sus conocimientos para que pueda culminar con el éxito. Gracias. Muchas gracias por haber apoyado estas candidaturas. Quisiera saber si el Consejo aprueba la elección de los dos vicepresidentes y del relator, tal y como acabamos de escuchar. Si no tienen objeciones, así queda decidido. Ahora, ahora, me gustaría proponer que el Consejo adopte el... Propongo que el Consejo apruebe el orden del día provisional que encontrarán en el documento C-110-1, Revisión 1. ¿Tienen comentarios? Namibia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En nombre del grupo africano, quisiera felicitarle por su elección a la presidencia del Consejo. Pueden contar con nuestro apoyo y nuestra cooperación a lo largo de su mandato. Antes de la adopción del orden del día, quisiera que la secretaría me indique si el punto 10A ha sido puesto al orden del día para una actualización acerca de la propuesta del director general o si se trata de un punto para decisión por parte del Consejo, porque no había sido así en la anterior reunión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el director general para una aclaración. Muchas gracias, señor presidente. Siendo esta la primera vez que hago uso de la palabra tras a su elección, quisiera sumarme a los miembros del Consejo, que le han felicitado a usted y los demás miembros de la mesa por su elección y puede contar con nuestro compromiso pleno y completo para brindarles nuestra ayuda y apoyo para alcanzar los objetivos del Consejo de la OIM. En respuesta ahora a la pregunta del delegado de Namibia, el punto al que ha hecho referencia el representante de Namibia es el siguiente. Quisiéramos presentar un balance a raíz de las consultas realizadas a lo largo de estos últimos meses. Entonces, unas consultas muy amplias, variadas y profundas. Y así es como hemos considerado que era necesario aunar el consenso necesario para una reforma que permita reforzar la alta dirección de la organización. Esperamos poder seguir profundizando el tema en el marco de las consultas para alcanzar lo que consideramos un resultado positivo. Muchas gracias. Gracias. Con estas explicaciones y a falta de propuestas de enmienda del programa provisional, propongo que se adopte el orden del día. Si no tienen objeciones, así queda decidido. Gracias.